¿Qué es Lack? Mi nombre es JuviosDoc3MPI y hoy les traigo aquí mi récord nuevo, se puede decir este, en Black of 3 Zombies, el mapa de Shadows of Evil, llegué al round 96, les puedo explicar que sucedió, nada, intenté como una técnica nueva, básicamente le di pack a punch a cualquier alma, pero estoy usando la best perk, creo que como el perk de turn, que hace que un zombie se convierta bueno, se puede decir, empieza a matar a otro zombie, estoy usando la espada exótica, creo que le doy a un mecanismo 3 con todo aquí. Le doy a, carajo, dice ahí, el E2, ahí hace que la espada se cargue y pues la tira y pues empieza a volar por ahí como si fué un Tomahawk, ajá, y mata a todos los zombies, y que es la otra cosa que estoy usando, eh, nada, bueno, weapon, ¿verdad? con Paga con Chili's Party, pues esa es básicamente la técnica que utilizo, si no pues utilizo también como que el robot y con que hay emergencia pues voy y busco el Raid Shield, si se jode, eh, y nada, este, yo no me había muerto, eh, bueno, nunca morí, en realidad, eh, estaba por el round 70, y de momento me sale con Action Interrupted, eh, y pues eso causó que me muriera, estoy tirado en el piso y no puedo hacer nada, pero nada, tú sabes, me revivo, busco todos los perks nuevos, y lo continúo, me pasó como 3 veces más, con Action Interrupted, y como pueden ver aquí, me pasó otra vez, en el round 96, yo nunca morí porque me despisté y me mataron los zombies, o sea, me morí dos veces se puede decir, y fue porque me salió con Action Interrupted y no podía hacer nada, y pueden ver que aquí yo no puedo hacer nada, estoy tirado en el piso, no me puedo mover, de verdad, yo tengo una clase mala suerte, yo quería por lo menos llegar al round 100, pero no pude, yo voy a intentar de nuevo, yo sé que yo puedo, yo, por lo menos, round 120, yo sé que yo puedo llegar, este, pero toma tiempo, de que esto tomó como 10 horas, algo exagerado, tienes que tener mucho tiempo libre para poder hacer esto, yo estaba ahí a las 3 de la mañana, un jueves, ahí como que pensando si irme a dormir o no, si continuarlo, pero quería llegar al round 100, y después esta mierda pasa, y yo como que nada, que se joda, de verdad, voy a ir a dormir, y aquí, no me la voy a ir, van a ver que voy a tratar de revivirme y continuar, pero todavía no está el break ahí, estoy esperando que algo pase, y no puedo levantarme, normalmente ustedes saben que ya me hubiese revivido, y estuviese corriendo por ahí, pero no, no puedo hacer nada, así que, estoy jodido, con Action Interrupted, tenemos ahí el tutorial de, de sexo, el cablecito metiéndose en el hoyo, ajá, bueno, este, espero que les haya gustado este video, he estado haciendo muchos streams, y ven como con puntitos rojos en, en mi canal, o lo que sea, si es que ya estoy en vivo haciendo streams, así que déjenme saber, espero que les haya gustado este video, por mis récords, round 96, compártelo con sus amigos, déjenme saber si alguien, de Puerto Rico, de cualquier lado ha agarrado todos mis récords, yo sé que el récord mundial es como 150 y algo, algo así yo creo que es, para nada, porque les haya gustado, denle like, suscríbanse, y hasta el próximo video, bye, yo voy a romper mi récord, yo voy a romperlo.